Reciclar el caucho de los neumáticos fuera de uso para construir las plataformas de las vías del tren reduce la vibración que provocan los ferrocarriles. Es lo que han demostrado investigadores de la Universitat Politècnica de València que participan en el proyecto Compovía. Lo que pretendemos es atenuar las vibraciones, para eso hemos incorporado neumáticos fuera de uso, en una granometría concreta, dentro de un material que denominamos subbalasto, que es la capa subyacente al balasto. El balasto es la capa de grava sobre la que se asienta la vía férrea y el subbalasto, la que está debajo. Se ha diseñado un nuevo material compuesto con neumáticos fuera de uso y se ha instalado y evaluado en un tramo de la línea de Adif, Almoraima, Algeciras. El caucho es un material elástico, es un elastómero y al ser algo muy flexible, al paso de cargas cítricas, que son los que generan los ferrocarriles, actúa como un muelle. Se contrae y tras el paso del tren se descarga y recupera su posición inicial. Es flexible. En un futuro se podría aplicar a otras capas necesarias para la instalación de vías férreas, lo que permitiría reciclar gran cantidad de neumáticos fuera de uso y evitar su acumulación. Dar más posibilidad de revalorizar más cantidad de material de desecho y además buscar una serie de ventajas, como puede ser una mayor atenuación de vibraciones y un aligeramiento de todo el teraprón ferroviario. El proyecto está liderado por la empresa Azvi y junto a la UPV han participado investigadores de la Universidad de Sevilla. Está cofinanciado por la Corporación Tecnológica de Andalucía y el Fondo Tecnológico a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDT.